eche una foto he hecho una foto payo no se que me seguis cabrones coño dice que lo he matado con la escopeta cagate enano a ver me llegan los puntos que conexión mas poderosa tío yei 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 pues te me ha dado chaval no es curvo señores no os preocupéis que curvo bueno tío que lagazo me ha dado si no me van a darme la el excepción este tío cuando se estropea esto tío bueno tío bueno tío oye yo solo para ahora en las veces que hemos muerto me han matado solo uno tío no he visto más gente por aquí pues estamos todos tío lo que pasa es que las puestas se abren y se cierran a punto de morir a punto de morir a punto de morir a punto de morir venga tío venga tío venga colega y cubo me quería matar por la espalda tío serás cerdo tío cabrón que me has saltado por encima de la cabeza intentándome matar tío eh? donde vas? que te he dado un kate te he dado un kate tío va va a faltar no, 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 no no, 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 no te, me maté uuuuuh pero que niiii hay que paquete tio que paquete tío que paquete tío hhhhhhh que paquete tío ¡Jaijajaja! No habrá nadie pero no hay parada... Ah, qué bueno tyo. ¡Hostia, puta! Munición pesada en camino. ¡Hostia, tío! Estoy llorando tío. Es que no paro de llorar tío Sí, sí, pero he salido bien parado de ahí Qué momento este Hostia pues, no te creas que iba muy desencaminado, eh No, no, no sales, no sales como que hayan matado, tío Venga, mátalo, te ha matado, tío Pues si estaba tocado, tío Ya, pero estamos pisando grama, tío, pero no No mata nadie, tío, porque tiene un premio del chungo, chunga, eh Sí, por paquete, ¿no? Sí, pues ya vas, tío Ya ves, tío Oh, tío, yo he entrado en una gacha mala, tío, ahora Oh, qué momento ese, tío Uf, me lo he cargado Te he matado hasta con la, tío, hasta con la te he matado Quedan cinco minutos Hasta con la te he matado Chaban, que te he visto pasar y pegar un salto, tío, y volver para atrás No, no volver para atrás A mí sí me sale así, tío No, he seguido pa'lante, tío Uf, he seguido pa'lante Porque he visto que la persona... He seguido pa'lante y yo he ido pa'lante Oh, no Y me he matado por detrás Oh, no He quedado con la te he matado No sé yo qué decirte, tío El Rakuten S, cada vez que me ve, sale corriendo. No quiere que me acerque a él. Te he visto antes, te he visto antes. Oh, te tenía delante, te tenía delante, tío. Te tenía delante otra vez, tío. Tu luz es más fuerte que esto. Demuéstralo. O sea, sale muy mal la colección. Hostia, acabas de pasar por delante donde me han matado, tío. Oh, me ha matado otro por detrás, tío. El problema ha sido que te he visto, tío, y me he vuelto avaricioso, tío. Te quería matar, ¿sabes? Ok. Puedes caer derrotada, pero nunca debes rendirte. Tío. 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 Tío.